¡Mirro! 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 ¿Ustedes no brincaron y salen? ¿No les pasó? Ves. Cuando le digan que pulmar, brinca, ¿te lo vayan todo? Vamá a grabarlos todos los pisos. Así que, apaguen, me va a salir. Ajá, esta parte te lo ven. Si se van a ver, jueves y papá con mi que se venían que volver loco, me tiré, el exorcista Andrés, va a ser así, ¡TODO EL MUNDO BRINDA! ¡Pero se va a quedar, le damos! ¡Claro spire! Se los pedidos! Se los pedidos! ¡ 전에 los pedidos que duelen que los cruzanos así! ¡RITDA Ireti! ¡Suscríbete al canal!